Es otro más, dos más, dos más, en verde No, no, para atrás, Simba, ven Se va a matar por la espalda, no están los dos ahí El Aeros y sus putos caros de mierda Yo qué sé, yo he visto en la cámara del Mario 2 Jurao, eh Si, había dos Estáis empanados ¿Qué pasó? ¡Wow! Es que en el espectador, cuando... El Reaper ha matado uno Si acabas de morir... Claro, pero el Reaper ha matado a uno en verde Claro, pero si acabas de morir, se buguea a la feed Claro, pero había dos, solo quedaba uno Claro, me matai uno y había otro más Pero no dos, dos Pero eso es porque se buguea a la feed Cuando mueres y estás en el espectador, sigue apareciendo tu feed todavía Y a veces se ve Defendid el objetivo Yo yo qué sé No sé yo, la Aeros ha quedado empanado Claro, yo he visto en... En dos, sí No sé nada Vete por medio Mario, si puedes Voy Tocaba en Valla Blanca en su base No lo veo Una de abajo a la bomba Muerto De abajo a la bomba ha tocado Una de abajo a la Aeros Quítala 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 Mario Desactivo Desactivo Dale, dale Mirad detrás a Aeros No creo que venga por ahí Vale, dale Vamos 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 loco Vaya trinche tío No se enteraba la Aeros No se enteraba la Aeros Debajo a la bomba No, no es que justo has dicho Debajo a la bomba ya salía uno corriendo para arriba Vaya, pensaba que era ese Lo he matado Había dos Eh, tú puedes jugar con la que va Estoy bien Vale, a ver que tal Aquí viene detrás mía, cubre la espalda No vengas, no vengas Vale Tu izquierda, tu izquierda El pasillito que hay en el medio Este para izquierda Hay dos enemores Uno está aquí, ven, está aquí, ven Ven A ver, apunta aquí Venga, venga Venga con la espalda ya Va No, claro, lo que tiene que mirar el Mario No, me que ha pillado Joder Eso se me dice antes, cabrones Volera, limones y bomba Tienes que mirar esto Volera, limones y bomba Hasta luego Bajo ya, ahí, uff Pero hace, son malísimos Mira, de hace poco me vienen Mira al top, no? No, lo que tiene que estar Tiene el muñeco, miradme Tiene que estar, eh Yo te digo que está en el topo por ahí Porque está apuntando hacia aquí el otro No tiene sentido que se apunten a sí mismos Tenemos la bomba Dígame la lagartis, a ti Bienvenida a Eurotiming Ay, que ciego Sabía que me iba a comer el timing, hermano No pasa nada Tranquilo, tranquilo Nos han ganado Pero los derrotaremos No sé, me ha venido bien Ya me he trepajitas Para el blindaje Ya casi lo tengo Joder, lleva a 6 tú Oh, que suerte ha tenido el pavo El todo es rescato Con la sombra ahí, eh Creo que aún aquí el tenga un blindaje Me lo voy a usar, eh A ver Para sacarme otro Voy a usar el mid con la corta Hay uno imitándolo, eh Hay uno allí, tú bajando ahí todo En bolera En bolera, tú Hay uno en el top Es tiro una piñalada, oh Me ha dejado permeado Y yo también Da igual Mazo, eh En bolera, se han metido, tú Una arriba en el top En el top Buah Está bien, está bien Creo que están tratando ¿Por qué les puse ahí, chicos? Tenéis que defender No puse ahí, no sois tontos Mario, ¿ha visto una final de bolera? Sí Pero no me da tiempo a matarlo Han rotado al repe Han rotado yo creo al repe Han matado Te ha descartado al tiro Es el blindaje, eh Te da tiempo a sacarte otro Aguanta ahí Ya para, vamos allá O por cualquier lado Si tengo yo el blindaje Dale ya para Voy yo, voy yo Que tengo blindaje Hola Hola ¿Has tirado? No Vale No, ahora la ha explotado Ya la zona ha explotado con las balas Llevas ampliados ¿Qué te quitas para llevar ampliados? A través de las paredes, tío El rifle La resistencia ¿Has tirado un farpoint también cuando fallo balas? Me llevo un rosco, tío Coge 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 la bomba, Ripper, que yo voy a medio No, no Coge la tuve yo a medio con el blindaje también Que la eres Dale, dale El Mario mirando el panorama Te ha gastado el blindaje, eh Ya ves, así de claro Dale, dale, Ripper Creo que resea uno abajo, eh Coloco polioman La bomba está colocada Una bala, casi me hago otra triple en esta ronda La triple en triple Está nuestra base ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mirar Toma, yo me los empotro por ti, Mario No pasa nada Hay que compartir Isma, un día en Barcelona tenemos que ir al Dominos a ponernos gordos Allí en Barcelona Y hace en Madrid Hay unos 4 familiares En la oferta ahí El fin de pasagro que fue que te dijese a ti de ir al Dominos Tú no hay, no hay oferta esa de 625 Y el otro dijo su compa, regáñala él Te dije, vamos a cenar al Dominos, te hizo la bomba ¿Podemos ir el jueves? Si queréis, sí Viene en B Viene en B, me tengo que ir para atrás, eh Desea uno tocado, buena Tiene a bomba A lo mejor era el único que ve Uh, qué timing He dejado de apuntar, ya ha venido Fue la bomba ahí, eh En B No es en esta, tú Tú quédate ahí, Mario Vete con... Vete por nuestra base mismo Vete para atrás y métete a la B Por ahí es muy complicado, Mario Sí Vamos a dar calor, todo el calor Está bien El otro lo tenéis detrás El otro de la derecha No, se ha hecho el pincho, tío Tenía que salir de ahí, vamos a parar Estaba muy tocado Estoy cabreando No tomas el ampliar de medio, tú también Con Mario Sí, pero he salido Porque estábamos el otro fatal Ahí se hacía el pincho Estaba a dos toques No me da cuenta Si no hemos no hubiese ido ya por ese Ya, ya, ya Sí, he salido... ¿Sabes por qué he salido? Porque te has subido al silo A mirar a la derecha Y digo, vale, ya tengo cobertura Y por eso he salido Dejadme bombo otra vez Voy a sacarme otro blindaje Ya sobre otra ronda Tiene una bala Tiene una bala Tiene una bala Me tenéis que hacer cobertura Porque me va a tirar el piña Ah, te he puesto trofe Tiene más tieso que el algarroba Le muero un toque Un toque El descanso ese Es por detrás What? ¿Lo has visto tú? Lo ha matado Te la van a estar quitando, Isma Claro ¿Lo has visto? Ah, estábamos los agregados Tienen... El camu Fuf Nos van a meter 5 a 3 Nada de bueno Es defensa Vamos a entrar a esa bala Solo es un puto suicidio, eh No vayas Mente con nosotros Si no se ha llegado por la espalda Claro Si no se ha llegado por la espalda La ronda está hecha Porque el del limón le he matado yo Si, le he dejado un tiro al Humble Ese tío Si nos vamos a medio Puedo coger yo la bomba Ostia, que mal suena este arma Con el silenciador Dask Ya, buf Suena cascasa Buscar y destruir Padre, está rota o algo ¿Para dónde vamos ahora? Ah, ya, ya Vamos a limones Ostia, eso es verdad O por mid, eh Están colocando ya el limón Y ahí no ha subido El Camo está colocando el limón, eh No sé qué hace Pusea, pusea, ha tirado a Camo Pusea con Camo No hace tiempo, viene por aquí misma Cuidado, cuidado, cuidado Ese pago se ha metido en casa abuela o algo O en Valle de Blanca Muerto Muerto En el bus, el que está aquí en el... Vale, 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 vale Hay dos en bolera, ahí entro Tira al ninja, hazme tiempo, tira al ninja Lo está quitando a Eres Cúbrele, cúbrele No podía Pusale, sigma Adelante, dice uno ahí El otro a la derecha, defuso Togao, fuso Aguanta la que la está quitando Va, yo salía a matar al... Nooo, me ha matado Nooo, me ha matado Suerte, tío No tiene hiperactividad Ahí teníamos hardpuss a los dos agresivos Es llevárselo o no Ya Teníamos tiempo Joder La ronda estaba hecha Con el caño conmigo con el bus Que no lo ha mirado Y yo pensaba que lo hayan mirado Ha gastado la hiper, el pago Aquí siempre hay que mirar esto, Mario Si, si no llega a gastar la hiper, lo mato, mira Me llegué a la mirada de pula, la ronda estaba hecha Lo tengo aquí El autobús de bolera siempre hay que mirarlo Porque se cubre muy bien la bomba de ahí, Mario Eso de la mente Eso es lo que me dije Coged la bomba, tengo camo Tenemos la bomba Me lo tiras una de la blanca a ciegas Yo tomo por culo Cuidado que he tirado mucha mierda, Ima Hay dos que hay siempre No me voy a la blanca Ahí tienes una encima, detrás del limón Y otra arriba No, tienes dos, tienes dos Tienes dos, tienes dos No, el otro se ha estado muy atento La ha visto antes de que De que le pudiera disparar Lo coloco Espera, espera La puedes colocar hacia, para él Hacia Reaper No pasa nada Coloca hacia Reaper Y quedate luego en una esquina de aquí detrás tuya Va Quédate ahí Ya está Vale No me va a dar tipo de dispararle Espalda Entras Que buena Que buena Que buena Que buena Lagarto Vaya lagartija Menos mal que se le acaba el blindaje Si, yo digo, se le acaba el blindaje Y se le acaba justo, yo creo Wow, como le entran también, eh Pues, estamos en mi host Hostia, menudo filete lo has hecho, tu Me da un par de más de kills Creo que tengo otro blindaje Y no te apagas en el mapa, eso ¿Tú crees? Yo no, no Si Mira nada Creo que está colocando ya No lo he visto cruzar Hay uno en el bus, tu Uno en el top 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 Cura el de top Mario, vete a por el de top Voy Tocadísimo, es que lleva la era, tío Se lo ha cagado, hijo de puta No, no Vuela en el bus y top 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 Por ahí en el ma Vuela, Agua, 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 agua Yo estoy confiando en ti, eh, porque va a salir el de top y nos va a hacer a doble Me quedo en la vallita esperando He puesto por arriba del todo, me he follado el del Heglis de Bolera y el del camión le cayó justo detrás y empecé a dispararle y he hecho el semiturno en ahí Y he hecho, me quedan cuatro balas justo Que abuso, hermano, tiene blindaje el Ripper Vamos a ver Me voy a usar medio con blindaje Dale, brother, me subo top y te cubro Yo voy por aquí Yo voy a tirar una piña limón ahí Cero Uno top Ripper Sí No he podido disparar Me he matado todo el limón El de top te asoma otra vez, otro es limón ¿Ha costado el blindaje? Sí, sí, claro ¡Cabrón, que falso! Ahí no en top ¿En serio no le he matado? Ahí no en top, eh La espalda la sabía, tío, Bolera ha tocado Tira piso Qué asco de malo, tío Perdemos con 18, baja el limón Mira lo que he matado Estaban esperando mi blindaje Porque he matado uno y están esperándome dos El del top y el del limón No, pues... Sabía, tío, sabía que venía por detrás el hijo de puta Este me ha follado, tío ¿Te sacan 300 millones de horas más que tú en el juego? Es normal Con 400 O más Ha quedado casi mejor el Mario que yo Hostia, lo que da pena es lo de Eros Lo tuyo... Lo tuyo es normal Lo que nos has traído ha sido las cuatro bajadas antes de la noble Como nos puse en el score... Yo no sé jugar en el score, ya lo sabéis, eh Soy muy, muy, muy malo Como nos puse en Europa ellos O tengo el mapa de mi vida, hermano, o estoy jodido O tengo yo también el mapa de mi vida O tengo yo también el mapa de mi vida